Y decirle, tal vez que necesitas, tal vez le vas a dar gracias, tal vez vas a pedir por alguien, tal vez vas a darle gracias por la vida que tenés y aún vas a pedirle para que te lidere, para que te bendiga en gran manera. Mi alma te alaba Señor y todo mi ser te engrandece ahora. Limpia los aires, prepara el ambiente Señor. Hemos venido a adorar tu nombre y a escuchar tu palabra, fiel y verdadera. Si alguien presente que mira por internet o por radio se está escuchando, poné tu problema en las manos del Señor. El hombre y la mujer no pueden hacer nada, solamente somos herramientas de Dios, nada más. Pero Él tiene el poder y la autoridad para liberarte, para levantarte, para fortalecerte, para cambiar tu vida entera en el nombre de Jesús. Te bendigo mi hermano en esta hora. Padre, abre el entendimiento, prepare el ambiente para recibir tu bendita palabra. Y lo hacemos de todo corazón, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén con ese aplauso bien arriba, que no se está escuchando nada. No se está escuchando nada. Denle gloria a Dios. ¡Diga su nombre! ¡Saludar a quien está con él y decirle, va a haber un cambio en tu vida, creelo!